A través de anécdotas, Antonio Elguera nos cuenta a detalle su trayectoria como caricaturista. Yo empecé a dibujar desde que era chico, por simple imitador, porque a mi hermano mayor le gustaba dibujar. Pues originalmente yo quería ser ferrocarrilero, después ingeniero y después abogado, y acabé de caricaturista. Sus estampas son un triunfo simultáneo de la crítica y el placer de dibujar. Elguera, el trazo de la congruencia. Estreno sábado 25 de junio, 22.30 horas.